De otro lado, en Puno, Reinaldo Luque fue elegido como presidente de la Corte Superior de Justicia. Durante su discurso, el magistrado señaló que su prioridad será la aplicación del nuevo Código Procesal a fin de acelerar los juicios en la región altiplánica. Conforme al pronto inicio de un nuevo año judicial en Puno, se eligió al nuevo presidente de la Corte Superior de Justicia de dicho distrito con un total de cinco votos, el magistrado Reinaldo Luque Mamani fue elegido como titular de dicho organismo judicial. El magistrado electo manifestó que una de sus primeras gestiones será la aplicación del Código Procesal Judicial en Puno, el que deberá entrar en vigencia a partir de octubre del próximo año. O sea, probablemente el Código Procesal como modelo es un modelo diferente al modelo inquisitivo actual del Código de Procesos de 40, totalmente ya en deshugos, etcétera. En cambio, la modernidad inspira el propio Código Procesal Penal que está vigente en otros institutos judiciales. Código Procesal Penal. Gracias por ver el video.